Televisa presenta El día en nada Como luz de madrugada Es cuando llegas Y me refugio en ti Y así Vas cubriendo el frío con amor Vas Haciéndome sentir mejor Porque llegas Encendiendo el corazón Haces que mi alma sienta amor de nuevo Haces que a tu lado ya no sienta miedo Haces que me entregue con cada latido Y que no quiera ni un segundo Si no está contigo Haces que mi corazón ya no esté ciego Porque puedo ver en ti Que no es amor sincero Haces que te quiero Un poco más Llegas y te quiero más De lo que ya te quiero Y necesito chambear Necesito mandarle dinero a mi mamá y a mi hermano Yo apenas llegué a la ciudad Y vine creyendo que aquí me iría mejor Y me equivoqué Y claro Ahora vienen las lagrimitas Para convencerlo Si todas estas tipas Son iguales Bueno, ¿qué les digo ustedes? Que todos los días Tienen que vérselas con vagabundas Como está Usted no me vuelve a insultar Ni un insulto aún más La que no Vio lo que me hizo Por eso también le puedo demandar Por golpes y lesiones Qué bonita eres Qué bonita Me explico ¿Por qué lo hizo? No sé Me dieron ganas de darte un beso Haciéndome sentir mejor Porque llegas Encendiendo el corazón ¿Y qué te pasa? No sé Me dieron ganas de darle una cachetada ¡Suélteme! Tranquila, por favor Usted no tiene ningún derecho No era mi intención Es la primera vez que una mujer se ofende Porque le doy un beso Pues no sé con qué mujeres se juntan Pero conmigo se equivocó Espérate No te vayas, por favor No te vayas Por favor, Rodrigo Por favor, no me humilles No me lo merezco Y yo te amo Por favor Yo no No puedo, Gala Perdóname No me lo merezco No me lo merezco Mi amor Mi hijo Pero ¿qué te pasa, Violeta? ¡Lárgate! ¿Qué te pasa, Violeta? No te quiero volver a ver Violeta, ¿qué te pasa? Ábreme, por favor, Violeta ¡Te odio! ¡Te odio! ¡No te quiero volver a ver! ¡Violeta, ábreme, por favor, Violeta! ¡Violeta, por favor, ábreme, Violeta! ¡Violeta, por favor, Violeta, por favor, Violeta Te lo advierto, cabaretera de vecindad Si no dejas a mi marido Te voy a matar Usted a mí me hace los mandados ¿Eh? Así es que en este piso en su momento ¡Se larga de aquí! ¡Fuera! ¡Lárguese! ¿Quién es falloso? ¡Lárguese! ¡Suéltame! ¡Uno cuerpo se toda! ¡Que voy a matar el cuarto! ¡Lárgate! 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 ¡Si, desgraciada! ¡No! ¡No hay de que todos sus vecinos sepan que qué hagas en el cerebro! ¡Que va a matar el cuarto! Hola, mi amor. ¿No me vas a saludar? No me toques, infeliz. Suéltala. No. Bueno, ¿qué te pasa, Violeta? ¿Y ahora por qué estás enojada? En tu vida te vuelvas a acercar a mí. Ni siquiera se te ocurra mirarme. Ya descubrí otra de tus mentiras, Marcial. A ver, ¿qué? ¿Cuál? La demanda de divorcio es tan falsa como tú. No, Violeta, déjame explicarte, por favor. Pero, Violeta, por favor, déjame explicarte. ¡Cállate! No vuelvas a molestarme en tu vida. Si insistes en hacerlo, le voy a pedir a los de seguridad que te saquen a patadas, ¿oíste? Me besó, compadre. La besé y me respondió, ¿sabe? Y así, su labio es tan suavecito, yo lo sentí contra los míos. Oiga, espérese, cálmese su emoción, tranquilo. Si no, me lo van a llevar ahí a la casa de los locos. No, compadre, no la voy a calmar ni por nada. Me besó, compadre, no sabe lo que eso significa. Pero mira, yo fui muy respetuoso. Claro. Nada de pruebitas de amor, ni esas cosas hasta que te hemos casado. Yo con ella, hasta que me case, la voy a respetar. Esa es la pulsera de identificación de su hijo, señora Luciana. Guarda bien esa pulsera doméstica, porque va a ser el único recuerdo que quede de tu criadito. Mira, infeliz, a mí este dolor ya se me quitó. Pero a ti la pena de no saber si tu hijo está vivo o muerto, te va a acompañar toda tu vida, maldita doméstica. ¡Agarra la prígida! ¡Agarra la prígida! ¡Agarra la prígida! ¡Agarra la prígida! Luciana, 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 tranquila, tranquila. ¡Yo voy por ella! ¡Cálmate, yo voy por ella! ¡Crígida, agárrala! Cálmese, señora, cálmese. Él es mi hijo. ¡Quiero a mi hijo! ¡Gracias!